Público privado, como siempre lo hacemos, para abordar toda la situación. Nosotros determinamos en ese gabinete turístico que había unos 15.000 turistas rusos en la República Dominicana y unos 3.000 turistas ucranianos. Lo que hicimos inmediatamente fue hablar con los turoperadores que manejan esos clientes e identificar entre otros estados. Ese levantamiento ya nosotros lo hicimos. Entonces desde hace una hora nosotros garantizamos que todos los turistas permanezcan en sus hoteles. De hecho, nosotros tomamos la decisión ayer de prolongar ese estadía hasta el día lunes. De manera que hoy, incluso que vamos ahora al segundo gabinete de turismo, determinar cuál va a ser la solución a mediano plazo. En el caso de los rusos, hay vuelos de repatriación que están todos los días pues llevándose en los clientes en la medida de lo posible. En el caso del ucraniano, como ustedes saben, con el espacio aéreo de Ucrania está cerrado. De manera que es una realidad diferente. Lo que nosotros hicimos con ese grupo de clientes fue determinar la necesidad de cada cual. Hay algunos de esos ciudadanos ucranianos que tienen familiares en otros países de Europa, Estados Unidos y lo que vamos a hacer es facilitar que esas personas vayan hacia allá. Hay otro grupo de ucranianos que hemos identificado, que aunque no tienen familiares, tienen recursos para valerse por sí mismos en República Dominicana y lo que lo vamos a hacer es tratar de ubicar en algunos complejos que ellos se queden hasta que la situación de Ucrania se regularice. Y hay otros que no van a contar con recursos. Y eso sí, nosotros como país vamos a tener que buscar una solución hasta tanto las situaciones ucranianas de Ucrania. ¿Cuál sería esta solución? Y mientras tanto, ¿dónde van a estar los que no tienen recursos? Los que estén, aquellos turistas que no tengan los recursos para valerse por sí mismos, pues nosotros vamos a tener que buscarle un albergue. ¿Cuál va a ser el tiempo? No sabemos. Acuérdense que también esto es una situación internacional. Al fin del día, estas personas pasaron de ser turistas y clientes de nosotros a refugiados de guerra. Esa es la realidad. De manera que también, una de las cosas que estamos haciendo con el Estado es recomendándolo, y ellos sé que lo están haciendo, es hablando con las Naciones Unidas y los organismos internacionales de lugar para ver cuál va a ser la política internacional de los refugiados en Ucrania. ¿Cuántos han logrado repatriar entonces? ¿Cuántos han logrado repatriar? Los rusos están yendo. Por ejemplo, yo hablé con una turoperadora anoche y ya en los últimos tres días han sacado más de 3.000 rusos. O sea que eso es un proceso que sí viene acelerado. Las cancelaciones de hospedaje de Rusia, ¿qué han identificado en ese sentido hasta ahora? Rusia este año va a representar alrededor del 10% de la llegada a la República Dominicana. De manera que es un mercado importante, sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo conjuntamente con el Comité, el público privado de mercadeo que dirige el Ministro de Turismo es ver cómo nosotros suplimos esa demanda que va a bajar con otros mercados. Por ejemplo, nos estamos enfocando en Canadá, que era un mercado que hasta ahora estaba bastante restrictivo, sin embargo que ya aperturó. De manera que estamos redoblando los esfuerzos con Canadá, redoblando los esfuerzos con América Latina y el resto de Europa para que eso no tenga un impacto negativo sobre el turismo dominicano.